Una vez más les damos la bienvenida a Acciones para la Paz. Hoy hablaremos sobre las jornadas de apoyo al desarrollo y de bienestar social que desarrolló el Ejército Nacional en el Chocó, el balance de vidas salvadas, las destrucciones de armas blancas y las incautaciones a los detenidos en las estaciones de policía en Bogotá durante el 2022 y más acciones de la Fuerza Pública en el cumplimiento de su misión constitucional. Bienvenidos. En articulación con autoridades municipales, el Ejército Nacional convocó a dos jornadas de apoyo al desarrollo comunitario, beneficiando a cerca de 3.000 personas en los municipios de San Miguel y Nobita, en el Chocó, brindando servicios de medicina, pediatría, oftalmología, terapia ocupacional, kits escolares, mercados y actividades recreativas. En las últimas horas, la Armada de Colombia rescató a 19 personas a bordo de una embarcación que se volcó en la bahía interna de Santa Marta Magdalena, producto del ingreso de agua en el casco, generado por el fuerte oleaje. En lo ocurrido del 2022, han sido destruidas 1.500 armas de fuego tipo traumáticas y 260.000 armas blancas que habían sido incautadas a los detenidos que se encontraban en diferentes estaciones de policía de Bogotá. Familias de la vereda La Cecilia, del municipio de Villavicencio, recibieron en sus casas a militares de su Fuerza Aérea Colombiana que llegaron para hacer entrega de mercados con productos de la canasta familiar, vitales para esta comunidad en condición de vulnerabilidad. Gracias por acompañarnos a esta cita semanal. Los invitamos a seguir participando de los diálogos regionales vinculantes, donde no solamente se escuchan sus necesidades, sino que también se construyen las propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo. Nos vemos en ocho días, aquí, en Acciones para la Paz. ¡Suscríbete al canal!